Y bueno, estoy tan emocionada, llegamos a los mil suscriptores, a todas las personas que se han suscrito, o sea, te amo Hola people, espero que se encuentren bien, hoy estamos celebrando los mil suscriptores, estoy super contenta, gracias por su apoyo infinito Mi tribu es mejor que la tuya, ok? Así que si no te has suscrito, suscríbete Y para celebrarlo, hoy vamos a hacer uno de sus favoritos que ha sido el Tres Leches para Vagos, esta vez edición otoño de Pumpkin Spice Así que espero que les guste, let's bake! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!